La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, respondió hoy a las críticas fuertes que recibió porque estaba de vacaciones en México con sus hijos cuando ocurrían aquí las inundaciones y miles de bonaerenses estaban afectados por el agua. Primero, lo más importante para llevar la tranquilidad a los vecinos es que sepan que estuvimos desde el primer momento como gobierno de la provincia presentes en el lugar, el vicegobernador, los ministros de las áreas que correspondían, el gobierno nacional, los gobiernos municipales trabajando. Se hizo todo lo que había que hacer en la emergencia y eso no se resuelve en un día o en dos, sino que se trabaja todo el año para eso. Cuando llegamos había 39 colchones en un depósito de emergencia, hoy hay más de 60.000 y tenemos capacidad de respuesta en cada lugar que la provincia lo necesite. Hay un comité de emergencia y de crisis que funciona todo el año en la provincia, situaciones donde amerita que el estado de la provincia intervenga o cuando se cae un puente, cualquier situación que hace que tengamos que estar ahí. En relación a mí, fueron seis días de descanso con mis hijos, después de un año muy difícil, de un año con muchos cambios para ellos, para mí. Tuvimos esos seis días juntos y ahora ya listos para todo el año como estuvimos siempre, como estuvimos antes y como vamos a seguir esperando.